La Policía investiga un intento de secuestro a una niña de tres años en Málaga. La Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de una denuncia de intento de presunto secuestro de una menor de tres años en la barriada malagueña de Miraflores, en Málaga capital, según han denunciado sus familiares ante la comisaría provincial. La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean los hechos. En primer lugar comprobar si los hechos han sucedido como se relata en la denuncia y si son ciertos, buscar al presunto autor del intento de secuestro, según ha informado a F fuentes policiales. El intento de secuestro se produjo el pasado viernes sobre las 16.00 en el barrio malagueño de Miraflores, cuando, supuestamente un hombre intentó raptar a una menor mientras paseaba por la calle con su abuela, a la que iba agarrada de la mano. En un determinado momento, cuando cruzaban por un paso de peatones un hombre intentó agarrar a la niña en un intento de presunto rapto aunque no lo logró ya que la abuela empezó a gritar pidiendo auxilio.